Tamesis participó de la final departamental de los Juegos Escolares realizados en el municipio de Marinilla en la que nuestros deportistas realizaron un gran desempeño en las categorías masculino y femenino en la disciplina deportiva del voleibol. Los deportistas tamecinos demostraron todo su talento en los Juegos Escolares realizados en el municipio de Marinilla. La participación del municipio de Tamesis fue grandiosa ya que gracias a los procesos que se traen desde esta administración y la coordinación de deportes pudimos llegar a un tercer lugar en masculino y a un cuarto puesto en femenino. El municipio de Tamesis ha sido referente por varios años en esta categoría. Esto es gracias al trabajo que se viene realizando con los diferentes procesos deportivos y que se ve reflejado en el desempeño que ha tenido en las últimas competencias. Tamesis durante los últimos cinco años ha sido campeón del suroeste en categoría masculino y femenino y se ve el trabajo que se ve reflejado en los muchachos que día a día han logrado ser mejores y por eso se ha llegado a grandes triunfos y a grandes finales a nivel departamental. Este es solo un gran paso porque ya se están preparando para las próximas competencias como la final suroeste de voleibol categoría sub-21 que se llevará a cabo en el municipio de Urrao.